¿Cómo están amigos? Tus esquemas dirigen tus comportamientos mentales en tres áreas. Tus esquemas dirigen tu atención, dirigen tu codificación y dirigen tu recuerdo. Un esquema es una creencia que se ha escrito en las bases de tu mente, por decirlo así, desde que tú eras un infante. Y los esquemas tienen no sólo un contenido cognitivo, por ejemplo, soy valioso, no soy valioso, soy capaz, no soy capaz, todos los hombres son iguales. No sólo tiene un contenido cognitivo, sino también tiene una carga emocional, una carga afectiva. Por ejemplo, te cuento, había una chica, una paciente que tenía este problema. Enganchaba, como ella misma decía, yo no sé por qué engancho con hombres casados. Me llama tener como pareja a un hombre ya comprometido y no sé por qué. Y me odio por eso, me he metido en problemas por eso. Pero cuando veo a un hombre libre, no, no hay conexión, tiene que ser casado. Indagando en una explicación al comportamiento debido a los esquemas, porque la teoría cognitiva señala que lo que se escribió en tu mente desde que eras niño dirigirá el comportamiento y dirigirá todo el árbol cognitivo. Fíjate, ¿qué había ocurrido? Esta chica era la hija de una relación de amantes. Su madre fue amante de un señor casado que tenía familia. Y fíjate, la familia, el matrimonio de este señor vivía muy cerca a la casa donde vivía esta niña con su madre. Entonces, la niña recordaba cómo ella esperaba a su padre una vez a la semana o a la quincena para poder jugar con él. Ella amaba a su padre, es lógico. Pero la madre, pues tuvo que explicarle todo lo que había sucedido, ¿no? Y era evidente. Entonces, se crea en ella, se escribe este esquema que dice, Los hombres son personas a las que amar y están comprometidos. Y tienen un hogar, tienen una... Es decir, no son sólo para ti. Y esto es algo natural, es normal, así es la vida y así puedes amarlo. Claro, te lo he descrito muy largo, el esquema en realidad es una oración más corta, pero esto dirigió la atención de esta persona ya cuando llegó a la adultez. Dirige la atención, el esquema dirige la atención. Observas a personas ya comprometidas. ¿Por qué? Porque cuando se activa el esquema, cuando la persona se expone a una situación semejante a la vivida. Entonces, cuando ella encontraba a un hombre casado, estaba reviviendo su etapa de niña, amando a su padre. ¿Te das cuenta? O sea, es la activación del esquema. El esquema dirige la atención. Pero el esquema también codifica la información. Esto es así. ¿No? Pero también el esquema sirve para determinar qué se registra en la memoria. Entonces, por ejemplo, el ansioso está atento a las señales de peligro. Codifica las cosas según su peligrosidad. Y el recuerdo, lo que registra en su recuerdo es sobre las cosas peligrosas. La persona dependiente, con el esquema dependiente, está atento a quien lo pueda ayudar, llevar, acompañar, solucionar los problemas. Codifica la información, yo no puedo sola. Y los recuerdos es, qué lindo este que me ayudó, qué linda esta chica que me apoyó. Entonces, esto te lo digo para que tú tomes conciencia de cuáles son tus esquemas. ¿Qué es lo que realmente está moviendo tu comportamiento? En terapia se puede descubrir cuáles son tus esquemas. Pero también tú puedes hacerlo. Pregúntate qué te estás diciendo en tu mente, qué recuerdos te trae de tu infancia, qué conexión puede haber entre lo que tú haces y cómo se originó esto en tus etapas tempranas. Cuando esta chica veía hombres casados, lo que revivía era no sólo el contenido del esquema, sino el afecto. O sea, se sentía bien así, porque de niña así se sentía bien con este papá. ¿Te das cuenta? Entonces, los esquemas tienen un contenido cognitivo, pero también afectivo. Si te parece interesante, y la salida muchas veces está en detectar esquemas, como en este caso de la chica, y corregir esquemas. Hasta la próxima.